Mis papás antes jugaban tenis de mesa y pues ellos practicaban a mis hermanas y yo los veía. Y un día decidí coger la raqueta y empezar con la pared. Hasta que mis papás me vieron y también empezaron a practicar. La labor de la familia es clave en el éxito de nosotros. Mi sueño es representar a Puerto Rico en una Olimpiada y ganar para mi país. Sé que lo voy a lograr. Gracias por ver el video.